Alex Viguales. Josefina, efectivamente el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, hace su salida por la puerta principal del Palacio de Gobierno, recibe el saludo de la escolta oficial a partir del día de hoy, Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. El presidente de la República tendrá el honor de acompañarnos al Congreso de la República. El presidente de la República, de igual forma, recibe entonces la autorización y los honores de parte de la Guardia de Honor del Palacio de Gobierno, y se dirige a pie para proceder a iniciar su recorrido hacia el Congreso de la República. Como estábamos indicando hace un momento, se esperaba que el presidente de la República realiza este desplazamiento a pie, es uno de los comportamientos que ya nos tiene acostumbrado desde hace... desde que asumió la presidencia desde la época de campaña, también él prefiere el contacto directo con la población. En estos momentos se dirige ya por el Girón Junín. Damos pase a Di Cárdenas, quien se encuentra ubicado en otro punto de transmisión. Adelante, Dín. Se dirige a pie al Congreso, va a tener ahí un recibimiento por un grupo ya determinado de congresistas. Están a la espera a todos de este segundo mensaje a la Nación, cargada pues de expectativas, por encuestas que en los últimos meses no le han resultado muy favorables. Vamos con María Elena Huayasco para que nos comente la situación desde ahí. María Elena. Sí, Josefina, precisamente ya la escolta presidencial se encuentra ya desplazándose, acompañando al presidente de la República, Ollanta Humala, por la cuadra 2 del Girón Junín. Tal como le ha informado el esvigo, el mandatario viene pues a pie, se desplaza a pie rumbo al Congreso de la República para dar el mensaje a la Nación. Ya la escolta, desde aquí podemos apreciar solamente la escolta que acompaña al presidente de la República, Ollanta Humala, es el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto. Que desde hoy es la escolta del presidente Ollanta Humala. La escolta ya está pues desplazándose por la cuadra 3 del Girón Junín, cumpliendo con esa tarea, escoltando al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien ya continúa desplazándose pues por la cuadra 2 del Girón Junín, recibiendo el saludo de la población que se encuentra pues en los balcones de estas viviendas que se encuentran ubicadas a lo largo del Girón Junín. Continúa aquí desplazándose la escolta presidencial. La nueva escolta del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, que desde hoy será la escolta del presidente de la República, Ollanta Humala. Continúa aquí el desplazamiento por la cuadra 3 del Girón Junín. Se trata de la escolta Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. El presidente Ollanta Humala continúa desplazándose rumbo al Congreso de la República. Delante del presidente vemos a una multitud de periodistas que también se desplazan en dos vehículos para llevar la cobertura de este acontecimiento muy importante para el país, que es la actividad del presidente de Ollanta Humala, la segunda actividad que cumple el día de hoy en Fiestas Patrias. El presidente se encuentra saludando aquí a las personas que se encuentran ubicados en la cuadra 3 del Girón Junín. Continúa el desplazamiento del presidente Ollanta Humala rumbo al Poder Legislativo. Ha pasado ya por nuestro punto de transmisión, que es la cuadra 3 del Girón Junín. El mandatario continúa trasladándose a pie hasta el Congreso de la República para dar su mensaje a la Nación. Es el segundo mensaje que el mandatario dará al país al asumir su gobierno. Continúa aquí desplazándose el mandatario, continúan las muestras de afecto de la población. Ya el mandatario se encuentra por llegar a la cuadra 4 del Girón Junín. Asimismo, también es escoltado por el regimiento mariscal Domingo Nieto. A su paso, el jefe de Estado continúa recibiendo las muestras de afecto de la población y también de los vecinos de esta calle del Girón Junín, una calle tradicional donde los mandatarios suelen recorrer estas 5 cuadras en vehículo y en esta oportunidad el presidente Iván Tumala la está haciendo a pie. Continúa el mandatario, pues desplazándose rumbo al Congreso de la República para emitir su esperado mensaje a la Nación, donde hará un balance de su primer año de gobierno. Asimismo, también dará a conocer las nuevas acciones que dará a través de las diversas carteras del Gabinete Ministerial. Como se ha señalado ya anteriormente, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha señalado que este mensaje va a contener diversas políticas enmarcadas dentro de lo que es la inclusión social en favor del beneficio de miles de peruanos que viven en pobreza en nuestro país. Continúa el presidente desplazándose, pues, a pie de una manera muy singular, caminando rumbo al Poder Legislativo para emitir este esperado mensaje a la Nación. Asimismo, pues, recibiendo las muestras de afecto de la población que se encuentra apostada, ya sea en las aceras de estas calles del Girón Junín y también muchas personas se han colocado en los balcones de las viviendas de este tradicional Girón donde el presidente, pues, Ollanta Humala, se dirige al Congreso de la República. Para más detalles, nos conectamos con nuestro compañero de labores, Omar Figueroa. ¿Cómo está Marilena? 11 de la mañana con 16 minutos. Efectivamente ya observamos a los integrantes del Regimiento de la Caballería Mariscal Domingo Nieto, que es la escolta presidencial muy cerca ya al Congreso de la República. Pasan por la Compañía de Bomberos Roma Nº 2. Ellos, como se sabe, encabezan la guardia personal del presidente de la República, Ollanta Humala, quien se encuentra muy cerca aquí a este recinto parlamentario. Es la intersección entre el Girón Junín y la avenida Abancay, que se encuentra cerrada, por cierto, donde ya se traslada el mandatario peruano para lo que será el discurso presidencial en el Parlamento Nacional por fiestas patrias. La seguridad es extrema en todo lo largo de este Girón Junín y, por cierto, a cuatro cuadras a la redonda, desde muy temprano, se ha restringido el acceso vehicular y el acceso peatonal. También solo ingresan con el documento de identidad. En la Plaza Bolívar, le comentamos, ya se encuentra todo listo para recibir al mandatario peruano, la comisión de recepción encabezada por el legislador Freddy Otárola. Seis parlamentarios más se encuentran ya en la puerta principal de Palacio Legislativo. Juan Díaz Dios, William Monterola, Gustavo Rondón, Carlos Bruss, Leonardo Inga y Luis Iberico son los legisladores quienes van a recibir al presidente de la República, Ollanta Humala, y a quien van a invitar, por cierto, a ingresar hasta el hemiciclo unicameral de sesiones. Caminando viene entonces el jefe de Estado desde Palacio de Gobierno hasta el Congreso Nacional. Saludado por la gente que se ha ubicado muy cerca al personal de seguridad y que se encuentra a lo largo del Girón Junín. Los medios de prensa también a bordo de dos camionetas cubren las incidencias de toda esta caminata por parte del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ya se encuentra muy cerca o ingresando ya por la puerta de Girón Junín al Congreso de la República.